DJ Eric May Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no tenerte Yeah Tú, tú, nadie como tú No hay un sustituto Un pese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy a tu rojo Yeah No hay nadie como tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Un pese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy a estar con rojo Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú 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 Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Bitches, everything Cómo hacer pa' no tenerte 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 Pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte B.J. Erick Lane B.J. Erick Lane B.J. Erick Lane